A nivel mundial, el 43% de la población es consumidora de alcohol y alrededor de esta tercera parte consume alcohol de manera excesiva, la cual se define como el consumo de más de 60 gramos de alcohol puro, lo que equivale a más de 5 copas por ocasión. En esta época de fiestas, queremos que convivas y te diviertas con tus seres queridos de manera segura. Para que estas posadas Navidad y Año Nuevo transcurran llenos de paz y alegría, es necesario cuentas con medidas de seguridad que contribuyan a reducir riesgos de accidentes.